Hola a todos, ¿cómo están? Un saludo, soy su amigo Mauricio. Bueno, quiero enseñarles un poco para los que no lo tienen bien claro, cómo sacar una cita en extranjería, sea para ir a poner la huella, o sea para ir a presentar los documentos por primera vez, o a renovar. Bueno, que es una cosa que está muy complicada en este momento, pero, ojo, les digo, se puede lograr, se puede lograr sacar la cita, solamente hay que tener paciencia, paciencia y, bueno, botarle mucha corriente, como decimos por ahí. Entramos aquí donde dice, entramos a Google y ponemos nie cita previa, ¿no? Vale, esto nos manda a esta serie de enlaces, ¿sí? Escogemos el primero, cita previa de extranjería, administraciones públicas, entramos allí, luego nos sale esta otra página, lo que hacemos es ir al final. Si quieren leer esto, para gastar un poquito de tiempo, y enterarse de cositas, pues lo pueden hacer, ¿no? Pero bueno, directamente pueden ir aquí, donde dice, acceder al procedimiento, nos va a mandar a la siguiente página. Aquí en esta, lo que hacemos es, seleccionar la provincia donde estamos ubicados, ¿no? En este caso, pues yo estoy en la zona de Alicante, ¿no? No exactamente en Alicante, pero en un pueblo que hace parte de Alicante, entonces seleccionas Alicante como provincia principal, ¿vale? En mi caso, ¿no? En el caso de ustedes, es la que les toque. Vamos a aceptar. Esperamos que cargue la página. Esperamos que cargue, está un poquito lentito, pero bueno, paciencia. Vamos aquí, ya cargó internet cita previa, provincia seleccionada, Alicante, que fue la que seleccioné hace un momento. Vamos aquí al final. Mira, yo voy directamente al final, ¿por qué? Por lo que les estoy diciendo. En este momento, yo necesito solamente una para poner huella. Pero si tú fueras a hacer un trámite en la oficina de extranjería, presentar documentos, pues lo haces en este. En el primero que estoy aquí señalando, donde está la flechita, ¿vale? En este caso, ya les digo, voy al segundo. Y me ubico directamente donde dice, Toma de Huella, Expedición, Tarjeta, Renovación. Le entramos allí. Le damos a aceptar. Esperamos que cargue. Esperamos que cargue. Bueno, ahora miren. Internet cita previa. Vamos directamente hasta el fondo. Vamos abajo. Vamos abajo. Le damos a entrar. Le damos a entrar. Bueno, entonces aquí nos pone nieve o pasaporte. ¿Con qué la quiere sacar? ¿Con el nieve o con el nombre del pasaporte? La voy a hacer con el pasaporte porque ya tengo una con el nieve. Y esta solamente va a ser de carácter explicativo para los que de cuantos están un poquito embolatados, no saben cómo hacerlo. Y espero poder ayudarles un poco, ¿no? Esto lo voy a hacer así. Pones el nombre, dice el nombre de apellidos, pones el nombre de la persona, la nacionalidad, de donde sea, argentina, colombiana, brasileña, de donde sea. Pones su nacionalidad y le das a aceptar. Sí, damos a aceptar. Nos sale esta siguiente página, la cual nos pone solicitar cita, consultar citas confirmadas, por si ya tienes alguna cita, anular cita, por si quieres anular ya una cita y salir. Lógicamente vamos a solicitar la cita. Solicitamos. Entramos a solicitar cita y nos sale este aviso. Este es el problema que estamos teniendo en este momento. Que no está complicado obtener una cita. Va a salir muchas veces esta página. Va a salir montones de veces. Por eso les digo que hay que tener paciencia. Mucha, mucha paciencia. Si les da la cita, en vez de salir esto, lo que va a salir es otra opción donde te va a poner, por ejemplo, Alicante, Benidorm, Elche, Orihuela. Bueno, depende de la zona donde esté, pero les va a poner un pueblo en el cual en ese momento hay citas. Yo les recomendaría que la tomen. Que la tomen, la que les salga, la que les bote el sistema, tómenla. Y que diariamente, todos los días, en horas de, todo el día, durante el día, estén mirando las citas, estén mirando las citas. Y si les sale otra, mejor, para un tiempo más corto, que les convenga a ustedes, pues la toman y anulan la que ya habían tomado antes. Porque está, ya les digo, está un poquito complicado y es cuestión de paciencia. El día de la cita, recuerda que tienes que llevar tu pasaporte, tu ni he vencido, o si es por primera vez el pasaporte. Las fotos, ¿vale? Para la huella. Y el dedo, no vayan a dejar el dedo. El dedo hay que llevarlo. Bueno, mis amigos, si les ha gustado este video, dale like, suscríbete a este canal. Cualquier comentario, pues, aquí estoy. Hazlo con toda confianza. Que estoy dispuesto a responderte y ayudarte, pues, en lo que pueda, ¿vale? No me las sé todas, pero, pues, hay información que va llegando con el tiempo y uno se va enterando, ¿vale? Bueno, mis amigos, mis amigas, chao, chao y espero que les sirva de ayuda este tutorial. Chao, chao.